Toda la honra y gloria a mi señor Jesucristo Buenas noches afición de la New Japan Buenas noches afición Que me estuvo apoyando esta noche En todo el torneo Best of Super Junior 30 Buenas noches afición de los ingobernables de Japón Mucho trabajo en México Mucho trabajo en Japón Y lo que sigue Yo estoy dispuesto a todo lo que venga Siempre con la ayuda de Dios Y siempre también con la afición de ustedes Este triunfo y este torneo no es para mí Es para Dios Y para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Miles de cosas me pasan por mi cabeza. Toda honra y gloria a Dios, que es el que me permite estar de pie. Después de mucho desgaste, de mucho cansancio, mucho trabajo en México, no hay descanso, pero lo que me hace seguir adelante es la ayuda y la gracia de Dios, y el hambre que me da para seguir aprendiendo el estilo de Japón, para seguir triunfando en la New Japan y donde quiera que me den la oportunidad. La noche de hoy es una noche muy, muy especial. He vencido a un grande, he vencido a un compañero, a un gran hermano. Lo admiro mucho y lo respeto mucho. Cuando yo me integré a los ingobernables de Japón, él fue el que me dio la bienvenida. Me dio un abrazo y me dijo bienvenido a los ingobernables de Japón. El haberlo vencido esta noche, para mí es algo muy especial, es algo muy grande que se queda en mi mente, en mi corazón. y esto es un motivo más para poder ganar este torneo, porque los sueños sí se cumplen, porque los sueños a base de trabajo, de esfuerzo, y principalmente con la ayuda de Dios, que para él va dedicado este triunfo, se puede, se puede eso y más. Así es que nos ponemos de pie, descansamos un poco, y a seguir luchando, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo el estilo de Japón. Si viene otra lucha muy difícil, pero estaré preparado para ella, representando el Consejo Mundial de Lucha Libre, representando a los ingobernables de Japón. Titán se hizo presente, esta noche, con toda una afición, que también es, inmortal.